...en este episodio de diarios de viaje... ...nos sumergiremos en la rica y colorida cultura kazaja del norte de Xinjiang... ...degustaremos sus exquisitas comidas... ...y disfrutaremos de su música y danzas hechizantes. Hemos llegado para presenciar el evento anual de música popular Akentachan... ...que se celebra en las praderas. Más que una música, este es un gran espectáculo de la cultura y tradiciones kazajas. Hay apuntantes competiciones, entre ellas un concurso de ordeñar vacas y muchas más. Ciertamente es muy conveniente que este evento se celebre aquí. Los nómadas kazajos se han dedicado a las actividades de pastoreo y cría de ganado... ...ovino y vaguno en esta región desde hace más de 2.000 años... ...y han migrado entre las zonas de pastizales veraniegas de las estepas... ...y las zonas de pastoreo y invernales en áreas desérticas en busca de los mejores pastos. Los kazajos constituyen una de las minorías étnicas más importantes de Xinjiang. Hay aproximadamente 1,5 millones de kazajos que viven en China... ...y la gran mayoría se ubica en el norte. Aunque muchos de ellos han adoptado un estilo de vida urbano y moderno... ...todavía mantienen con orgullo su patrimonio. Hoy en día aún cantan en el idioma kazajo... ...y tocan alegres melodías con sus instrumentos tradicionales. A través de sus excelentes habilidades en el canto... ...y la demostración de sus talentos artísticos... ...ellos tratan de impresionar al público y al jurado. Mirando a nuestro alrededor, nos sorprendimos la cantidad de personas... ...que están disfrutando hoy de las actividades de cabalgata y paseo a caballo. Sentados sobre sus monturas, ellos se sienten muy a gusto... ...participando en las diferentes competiciones. Los kazajos son famosos por ser expertos jinetes... ...y consideran a sus caballos... ...como una expresión de su libertad. De su antiguo hogar en las praderas a la moderna ciudad de Altai... ...cuya población está compuesta mayoritariamente de kazajos en Xinjiang... ...este es el lugar perfecto para ver cómo disfrutan de la vida urbana. Estamos a mediados de verano, pero la ciudad de Altai... ...mantiene sorprendentemente un clima fresco. Además del patrimonio cultural, tradicional e histórico del pueblo kazajo... ...esta región ha sido conocida desde la antigüedad... ...por sus apuntantes depósitos de oro aluvial. De hecho, en lenguas turca y mongola... ...el nombre Altai significa la montaña de oro. Sorprendentemente esta montaña de oro... ...es un atractivo particular para los esquiadores. Los turistas viajan durante el verano para disfrutar del clima fresco... ...y el invierno para divertirse en la nieve. Con temperaturas invernales que pueden llegar hasta los 40 grados bajo cero... ...los kazajos han descubierto una manera para mantenerse cálidos. Las alfombras de fieltro son muy importantes para ellos. Todas las familias kazajas suelen cubrir el piso de sus hortas con estas. Todas las mujeres kazajas conocen la técnica de fabricación de las alfombras de fieltro... ...ya que era una habilidad absolutamente esencial... ...para enfrentar las duras condiciones climáticas. Los nómadas kazajos solían elaborar las alfombras de fieltro con lana de sus propios rebaños. Hoy en día, los kazajos que viven en la ciudad siguen comprando alfombras de fieltro. Es su manera de mantener viva esta antigua tradición. Continúan prodando pero con máquinas de coser... ...y así producen alfombras en cantidades suficientes... ...para satisfacer la demanda de los clientes. Aquí la tradición y la modernidad se conjugan perfectamente. Los prodados son excelentes regalos para cualquier ocasión... ...siendo una de las ciudades más grandes en el norte de Xinjiang... ...la ciudad de Altai con sus mercados... ...es el lugar ideal para comprar souvenirs. En los antiguos mercados... ...podrán presenciar cómo la gente se dedica a sus actividades diarias. Es interesante ver a la gente comprando y vendiendo en un lugar... ...donde los nómadas intercambiaban sus bienes a través del proceso... ...relativamente sencillo de druegue. Aquí encontrarán una sinfonía de sonidos, olores y vistas... ...que le evaden los sentidos. Aquí se obtiene una visión real de los hábitos alimenticios... ...y de las vestimentas de los habitantes locales. A continuación vamos a conocer un instrumento muy especial kazajo... ...y a disfrutar de su deliciosa comida y bebida... ...al ritmo de su música hechizante. A menudo las tribus nómadas poseen sus propios instrumentos musicales tradicionales. Originalmente había más de 80 de estos instrumentos tradicionales... ...pero sólo unos 60 de ellos han sobrevivido hasta nuestros días. El más importante es la adhombra... ...uno de los más utilizados por los kazajos. Vamos a un lugar donde se puede tocar... ...y aprender mucho más sobre la adhombra tradicional. El propietario del taller de construcción de instrumentos musicales Tombra... ...nos ha invitado a su casa. En una habitación llena de kazajos... ...es natural que exista una atmósfera de entusiasmo. Obviamente, todo el mundo puede jugar. La adhombra es un instrumento musical versátil... ...porque se asemeja un poco a una guitarra y a un bajo. Se utiliza para acompañar a cantantes, solistas o coros... ...y usualmente se rasquean sus dos cuerdas. Disfrutando de esta agradable compañía y de la música melodiosa... ...estamos felices por la gran acogida del pueblo kazajo. Así son los viajes auténticos. Hemos visitado una familia moderna kazaja... ...y ahora vamos a conocer la residencia de otra familia kazaja... ...para ver de cerca cómo es el estilo de vida sedentaria. El jefe de la familia nos está dando una cálida bienvenida. Es la tradición nómada en esta parte de Asia... ...recibir a los huéspedes con té con leche caliente y bocadillos... ...entre ellos, su famoso queso y otros productos lácteos. Estamos agradecidos por su cálida hospitalidad... ...y es uno de los mejores anfitriones que jamás hemos conocido. Esta tradición nómada se mantiene viva entre los kazajos... ...que han adoptado un estilo de vida sedentario. Hace 20 años, esta familia se estableció aquí... ...y ahora están completamente asentados en este pintoresco pueblo. Ahora llevan una vida próspera. Beber té con leche es una tradición kazaja... ...y aún se mantiene fuerte. Los lugareños prefieren añadir mantequilla al té con leche... ...porque le da un mejor sabor y una textura más suave. Antes de comer, hay que orar para dar gracias por los alimentos... ...que vamos a disfrutar y para darnos la bienvenida. Esta es la parte que realmente hemos estado esperando... ...la fiesta del cordero. La carne de cordero es un alimento básico de la tierra en esta región. Comer ciertas partes de este animal tiene un significado específico. Tradicionalmente, este plato se come con las manos. La carne de cordero se cocina simplemente en agua hirviendo... ...y se añade un poco de condimento. Todos los kazajos parecen ser intrépretes naturales. Sus hijos no son ciertamente tímidos... ...y no tratan de ocultarse al participar en su espectáculo. Si desean permanecer cierto tiempo en este lugar... ...aquí también se organizan largas estancias en casas para los visitantes. Xinjiang es muy famosa por sus productos lácteos... ...especialmente en Altai. Esta área, aunque parece bastante simple... ...tiene algunos de los mejores yogures de la ciudad. Hay que venir y probar sus yogures. Es muy ácido. Nuestra estancia aquí en la ciudad de Altai estuvo llena de actividades. Tiene mucho que ofrecer. Además, se puede sentir una grata agogida... ...y podemos ver por qué muchos kazajos han elegido vivir aquí. Solo nos hubiera gustado tener más tiempo para conocer mejor esta ciudad. ¡Suscríbete al canal! En el siguiente del programa nos dirigimos al noreste de Tacheng... ...en la frontera entre China y Kazajistán. Luego nos trasladaremos hacia el sur, a Portala, donde veremos cómo es la vida en la frontera china... ...y así continuaremos nuestro viaje en Xinjiang. La inmensidad territorial y su diversidad cultural hacen que sea un lugar único en China. Así que aquí estamos. Esto es Tacheng, un pequeño pueblo muy pintoresco. Actualmente tiene el mayor número de personas de la etnia rusa en toda China... ...y aún se puede encontrar algunas construcciones típicas rusas. Ahora, en su izquierda, el gran castillo con cintura verde, verde, verde y wide windows... ...es un viejo ruso de ruso que se construyó por un ruso de ruso de ruso... ...nómedo Ruso de Ruso de Ruso. En 1910, él invitó el diseñador de arquitectura y supervisores de Rusia... ...y junto con los profesionales de Tacheng... ...y usaron los materiales seguros de construcción... ...y spentan tres años para completar el proyecto de construcción en 1914. ...y usaron los mejores luchos y hermosos de ruso de ruso de ruso. En fin, ha sido de 100 años. No podemos imaginar a las ovejas trayendo los ladrillos desde Rusia. ...es un poco extraño. Probablemente el dueño de la mansión era un poco excéntrico... ...pero sirve para demostrar lo cerca que está Tacheng de Rusia y de su influencia. Los rusoes aman el pan. Es un elemento básico de su dieta, al igual que los chinos aman el arroz. Aunque actualmente no hay muchos integrantes de la etnia rusa, el contado de Tacheng sigue siendo el hogar de una de las mayores comunidades de esta etnia en China. Las tradiciones aquí son todavía muy parecidas a las de sus familiares en Rusia. Ahora vamos a conocer a algunos amigos, una familia de la etnia rusa que vive aquí. La casa está en las idílicas afueras de la ciudad. Pero si están buscando alojamiento aquí, quizá tengan más suerte de regreso en la ciudad. Generalmente nos imaginamos que las personas de la etnia rusa son más bien reservadas. Pero tan pronto como la música comienza a sonar, es como si su personalidad cambiara completamente. Sus rostros se iluminan. Tacheng es el lugar de muchos grupos. Están bailando el conchín, un privilegio que solo fue disfrutando por los aristócratas rusos imperiales. ¿Qué pensarían al ver que en la actualidad es un baile popular? Son las dos horas de conducción al suroeste de Tacheng, el condado de Yumi. Para ser sinceros, esta región montañosa en realidad no aparece en los radares de turismo. Pero entre mayo y septiembre florecen las flores silvestres de montaña que cubren estas colinas en una hermosa pantalla de colores. Hemos llegado un poco tarde, pero a menudo se puede encontrar festivales de flores locales. Este lugar es ideal para ir de picnic y ofrece un escenario perfecto para tomar fotografías. A continuación saludamos a Kazajistán, nos volvemos detectives alrededor de un antiguo cementerio y nos vamos a la Reserva Natural Pini. ¡Suscríbete al canal! Ya hemos dejado Yumi y hemos entrado en la prefectura autónoma mongola de Portada. En este momento nos dirigimos hacia Laofengkou, un viaje que nos tomará unas cuatro horas. Pero por mientras, para hacer más agradable el viaje, podemos disfrutar algunos paisajes muy encantadores. Portada se ve exactamente igual a como nos imaginábamos que era la vida en las llanuras de Mongolia. Montones y montones de molinos de viento para darnos la bienvenida. Es probablemente porque estamos muy, muy cerca de Alashengkou, que es un lugar con mucho viento. Alashengkou es uno de los tres principales puertos terrestres de Xinjiang. Y aunque los puertos no llaman mucho la atención para visitar, este lugar es una excepción. Alashengkou es el segundo puerto terrestre más grande de China. Porteando Kazajistán es también el único puerto de entrada del ferrocarril de Xinjiang. El 90% de las importaciones y exportaciones de Xinjiang pasan por aquí. La mayoría de ellas corresponde a recursos naturales. Pero incluso antes de la llegada de los trenes, el comercio ya había florecido aquí hace cientos de años. ¡Vamos! 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 Los caminos entre los lugares más conocidos en Xinjiang están muy bien, pero cuando se está aquí en la frontera, las condiciones no son tan ideales. Probablemente se encuentran con algunos contratiempos en el camino, pero no hay necesidad de preocuparse. Tomamos la ruta más rápida de Alashengkou y dos horas más tarde hemos llegado al condado de Wenchuan y al lugar donde está su mayor atractivo, los cementerios de la pradera. Se cree que estas lápidas marcan el último lugar de descanso de los nómadas que viven 500 años antes del nacimiento de Cristo. No se sabe mucho acerca de ellos o por qué están todos aquí, pero le da la sensación de que con este entorno, tal vez sus antepasados pensaron que habían encontrado Shangri-La. Muy cerca se encuentra algo aún más antiguo. En esta zona situada entre Xinjiang y Kazajistán se encuentra la Reserva Natural Peñí, y es el hogar de una criatura muy especial. Estamos buscando a Peñí, la salamandra de Asia Central que está en peligro de extinción. La encantadora señora de allá está tratando de encontrar alguna Peñí para mostrarnos. Esta es la escurridiza Peñí. Es realmente una criatura hermosa. Así que ellas han estado aquí desde la época de los dinosaurios. Han sobrevivido a muchos animales que se han extinguido, y al pensar de esto, aún vienen aquí en el corazón de Xinjiang. Desafortunadamente, la Reserva Natural no está abierta a los turistas, pero pueden visitar un museo dedicado a Peñí en la ciudad de Wenchuan. Wenchuan realmente significa aguas termales. La gente viene por sus beneficios terapéuticos, a menudo para permanecer durante varios días en el recinto que está convenientemente ubicado. Y para nosotros, solo tenemos tiempo para admirar este increíble paisaje camino a nuestro próximo destino. A continuación, observaremos deporte kazajo un poco macabro, pero desde un lado amable, la rucha libre mongola, y escucharemos una canción que tiene una historia de 600 años. Desde la Reserva Natural es un viaje de cuatro horas, pero estamos emocionados, porque finalmente vamos rumbo al lago Saeran. ¡Qué espectáculo tan impresionante! Este lugar significa bendición en el idioma kazajo. Como el lago albino más grande en Xinjiang, el lago Saeran es también el más alto, a más de dos kilómetros sobre el nivel del mar. Con sus aguas aparentemente ilimitadas, el lago alimenta los pastos azotados por el viento a su alrededor y a cientos de familias, mongolas y kazajas, que se dedican al pastoreo y que viven aquí. Los ulugareños nos dicen que originalmente los mongoles fueron traídos al lago Saeran por Gengis Khan. Cuando llegó aquí en una expedición occidental, muchos de sus hombres, solo con mirar una vez este paisaje, tomaron la decisión de quedarse. Nos encontramos con una ceremonia mongola, Aobao. Existen cuatro formas de venerarlos, ligar, sangre, fuego o jade. Hoy principalmente ofrecen ligar. La gente adora estos montículos de piedra o abaus para que puedan ser bendecidos con buena fortuna. Y para terminar la ceremonia, hay un poco de tiro con arco, carreras de caballos y por supuesto, el favorito de todo el mundo, la lucha libre mongola. Al alojarse en una yorta mongola, podrán saborear la vida real de la zona. Si no les importa compartirla con otros huéspedes, que también es una gran manera de experimentar la auténtica cultura mongola. Solo asegúrese de que pueden soportar tantos brindis. Eso fue absolutamente aterrador. Sin embargo, es un buen recordatorio para no hacer el ridículo aquí. Aún así, algunas personas tienen talento natural. Al igual que los mongoles, los kazajos tienen una cultura centrada en los caballos, con niños que están aprendiendo a montar desde una edad temprana. Los caballos son un estilo de vida. Parece absolutamente de locos, pero el objetivo del juego es llevar el cadáver de una oveja sin cabeza a un objetivo establecido. Todo, por supuesto, arriba de un caballo. Todos luchan por apoderarse de la oveja, algo que puede llegar a ser muy peligroso. Pero para los kazajos, esto es solo uno de sus pasatiempos. Es más o menos como nosotros con fútbol. Al contrario de nosotros, que somos más de la ciudad, ellos son verdaderos hombres de la naturaleza. Es agradable verte en esta época donde la modernidad ha cambiado el estilo de vida en todo el mundo. Aquí en la frontera, las tradiciones centenarias todavía están vivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!